Y una de las vacunas rusas contra el coronavirus, la Sputnik V, estará registrada en unos 25 países en dos semanas. Así de seguro se mostró el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, el desarrollador de este fármaco. Nuestra vacuna Sputnik V actualmente está registrada en 14 países. Tendremos más de 25 registros en las próximas dos semanas. La Sputnik V ya tiene el visto bueno de 14 naciones y en varias de ellas ya se inocula a la población. Tanto la OMS como la Unión Europea estudian su aprobación. De hecho, uno de los miembros del bloque, Hungría, llegó a un acuerdo de suministro con Rusia como alternativa frente a las demoras de Bruselas. Y justamente en la Unión Europea los problemas con las vacunas se agudizan, en este caso con AstraZeneca. La alianza asegura estar descontenta con la compañía por su falta de claridad tras la reducción de las cuantías enviadas. Por ello, el bloque quiere crear un mecanismo que regule las exportaciones de las vacunas a terceros países. La decisión podría afectar también a la distribución del antígeno de Pfizer producido en una planta en Bélgica. Autoridades comunitarias desde hace tiempo enfrentan críticas por el lento proceso de vacunación. El analista internacional José Antonio Ejido considera un fraude que AstraZeneca no cumpla el contrato firmado con la Unión Europea y reduzca las remesas pactadas. Estamos ante un fraude de esta compañía AstraZeneca que no cumple el contrato firmado con la Unión Europea. La Unión Europea ha invertido en la fabricación de esta vacuna 2.700 millones de euros de dinero público en una empresa privada que no cumple y desvía el producto de esta fabricación. Es un problema penal, debería terminar en los tribunales e incluso si la Unión Europea no estaría al servicio del Gran Capital en la incautación de esta empresa para que cumpla sus compromisos bajo estricta dirección de lo público. Es posible que no ocurra, pero es un fraude y una estafa monumental al dinero público y con la complicidad de la propia Unión Europea, que ahora mismo debe, tiene la obligación de protestar. Sería necesario superar un esquema de hegemonismo como tiene la Unión Europea y poder colaborar con la vacuna rusa, que está demostrando ser muy eficaz, pero que está de momento vetada de entrar a los países de la Unión Europea, lo cual realmente afecta a la sanidad pública. Es necesario que la Unión Europea funcione con esquemas de salud pública y no de hegemonismo imperialista.